He soñado tantas veces como sería mi vida contigo Y es que yo me siento como iluminado, enamorado Tú me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, confusamos el mundo Tú y yo El mundo, el mundo para los dos Dime cómo te sientes He venido bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación, de que me quieres Siempre si eso me ha hecho un ángel, si tú te hablas de que soy Yo le entiendo mi corazón, si aún no quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Me he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar Y en el momento que te vi Descubrí la electricidad He venido bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación, de que me quieres Siempre si eso me ha hecho un ángel, si tú te hablas de que soy Yo le entiendo mi corazón, si aún no quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Yo te esperaré Siempre aquí estaré Y a tu lado yo caminaré Lucharé, volaré Cumpliremos los sueños juntos No, 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 no No te vayas Ven, regresa Te voy a esperar 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 Te voy a esperar